Estos lentes jóvenes, estos lentes Hacen que me duelen las orejas, pero Pero ni modo, ya los traigo Simplemente porque sí, así es la vida Que no se les olvide seguir a la página de Lechea Crowd Si es cuando la siguen, ya que Lechea Crowd les puede ofrecer Tres cosas, sabiduría, cotorreo y diversión Y si sigues a la página, me quito los lentes La siguiente persona que sigue a la página me quito los lentes Efectivamente, ya lo dije Justa, justa, justa y efectivamente Ok, esto para acá Esto para acá Y vamos a ver si ya creció Pam, para, pam, pam, pam Ok, listo, listo, ok, ya creció uno Y allá hay otro chamaquito Ay, ¿por qué me iré hacia arriba? No sé Listo, ¿cómo meter al aldeano? En mi sistema, que ya está mejorado En mi mejorado sistema de meter Aldeanos en lugares donde no quieren meterse Sí, efectivamente Simplemente necesitamos liberarlo, pero lo haremos en la mañana Porque de noche los aldeanos para nada van a ir hacia donde yo quiero que vayan Así que Nos metemos a la granja A mi, mira, 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 mi, mi, miedo Listo Listo, 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 listo Vamos a ver, este, buenas tardes señor aldeano Ocupo el adulto No ocupo el morro, al morro no, al borro me queda mal El morro puede ir a hacer popo Ocupamos al adulto Adulto, hay chamba Tú sabes que hay chamba Sabes dónde está la chamba, efectivamente Y sabes dónde está la chamba, busca chamba Pam ¿Qué significa Miao? Es la onomatopeya de los gatos Eso es Miao ¿Qué hay en mi brazo? No, pensé que había un insecto ¿Ya detectó la chamba? No ha detectado chamba Ven para acá Eso Ya más o menos sabe dónde puede ir a trabajar este hombre Y ahorita ya la detectó la de arriba Y aquí a caer Lo siento Te veo del otro lado mi hermano Justamente Trampa especial para aldeanos Nos pasamos acá Buenas tardes señor Quería trabajar Claro que va a obtener trabajo Y efectivamente me va a tener que vender esto Todo lo que pueda de papel Si se puede estaría espectacular Listo Pum Esmeralditas Mira ya van tres señores En sus respectivos módulos de felicidad Los buenos módulos de felicidad y comercio Mi estimísimo Bray Martinelli Muchas gracias por seguir a la página de Lichacra Mi buen Bray Espero que te la estés pasando súper bien Súper cool Súper espectacular ¿Sabes? Que si se puede Ya ves lo fácil que es este Lo fácil que es Conseguir chamba Simplemente tienes que Engañar a aldeanos Engañar a aldeanos Tiene que ser este Tu doctrina en Minecraft Una de las top 5 cosas Que tienes que hacer en Minecraft Es engañar a aldeanos Ahorita que lo estoy pensando Un arco con infinidad y poder 5 Vamos a necesitar cosas muy puntuales ¿A qué me refiero con puntuales? Me refiero a específicas Vamos a necesitar cosas muy específicas Protección para la armadura Poder 5 Para el arco En el momento de querer enfrentarse al dragón O a los ghosts en el nether También a los blazes Este a veces es útil Y Lo que me va a dar miedo Hacer en el nether Buscar Don Mike ¿Cómo estás? Rosa ¿Cómo estás? Vistimísima Rosa ¿Cómo te la estás pasando? Esteban Carvajal Igual muchas gracias por dar el like en directo Que no se les olvide Seguir a la página Ya que el Echera Crow Les ofrece sabiduría Que otorre y diversión Recuerden El Echera Crow Siempre ofrezco Se nos acabó la pala Se nos acabó la pala Efectivamente Una pala menos Ok Ya no más falta que salgan 5 aldeanos Yo hoy supongo que me voy a quedar AFK En lo que es el mundo ¿Para qué? Para que vayan saliendo aldeanos ¿Cuál es el peligro de quedarse AFK Cuando estás en Minecraft Extremo? Que pueden aparecer Creepers Y explotarte al momento de que Pues empieces ¿No? De que vuelvas al directo Pero no ha pasado Así que Así que no me preocupo Hola saludos Saludos Mis timísima Rosa ¿Cómo te encuentras? Empezamos a quitar todo esto Y ya tenemos Se podría decir Los 5 que queríamos quitar Quitados ¿Sí no? ¿O me equivoqué? No Creo que sí vamos bien Sí quitamos todo lo que queríamos quitar Vamos a ir a intercambiar un poquito Necesitamos simplemente Si no me equivoco Uf no Vamos a necesitar suficiente Redstone ¿Cuántos tenemos? 28 Sí podemos intercambiar suficiente Redstone Vamos a guardar semillas en este lugar Para que desaparezcan Bueno para que nunca desaparezcan A mí me gustan mucho las semillas Vamos a guardar la tierra Que esa sí nos está ocupando Y La tierra donde la guardo Ya sabemos Ya compartí excelente Mis timísima Muchas 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 gracias por compartir Recuerden que Me ayudan muchísimo a compartir Me ayudan muchísimo Si se quedan a ver el directo Y me ayudan muchísimo Si siguen a la página Tiene que haber un señor Por aquí Que Ok Supongo que va a aparecer ahí Tarde o temprano Sí efectivamente Aparece Se levanta Y viene a comerciar 24 Redstone No es lo suficiente Pero por el momento Va a ser útil Vamos Ah ya compartí Gracias 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 Y usted soy su nieta ¿Cómo? Y usted soy su nieta ¿Cómo Rosa? A ver ¿Contexto? Por cierto Rosa Sigue la página Contexto Ok vamos a ocupar 8 ¿Qué nos falta? Supongo que 5, 5, 5, 5 Son 20 Nos falta 20 Ah caray Aquí son 15 5 Ok nos falta hierro Si no Si nos falta hierro Efectivamente Vamos a ocupar Tantita tierra para subir Esa es importante En nuestra poderosísima E infalible Granja de hierro ¿Tenemos una pala? Sí Ok Vamos a ver Cómo va avanzando Esta granjita de hierro De este lado ¿Qué rosa es mi abuelita? Ah que me entienda Me llamo Michael Ah ok ok Cómo estás mi estimulísimo Miquel Michael ¿No se te ha ocurrido Crearte una cuenta de Facebook? Así de pura casualidad Para nada En ningún momento de la vida Se te ha ocurrido Sería muy útil No por cierto Ocupo un poquito más De C-Rex Eh ocupo 8 por 2 16 Pero ocupo 6 24 Nada más ocupo Creo No ya tengo sodas Excelente Ocupo 8 pistones 8 pistones ¿Puede ser 8? Pon 13 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 8 pistones Nada más Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Listo Siguiente Quiero que Esto esté aquí Vamos a poner esto acá Y vamos a poner Ok Tablones de abedul Necesitamos talar abedul Vamos a ver cómo van los aldeanos Para empezar de este lado Si ya creció uno No, no ha crecido Pero igual De cualquier manera Vamos a tener que talar abedul Un break Ok Todo bien Todo bien ¿Cómo brinqué ahí? ¿Quién sabe? Pero lo brinqué ¿Quién sabe cómo lo hice? Pero lo brinqué Ok Ok Listo Tenemos que talar Toda esta abedul Pero Por el directo Desde hoy Es todo Espero que se le hayan pasado Súper bien Súper cool Súper espectacular Yo me paso a retirar Muchas gracias Bye Dale like 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 Vamos a ver el micro Por última vez Si le vas a dar like Dale like Adiós